y nos vamos con uno que conocemos se llama Bebiendo este tema y ahora nuestro primer disco este tema para Lijas para Martín Lijarás Noche pa' bailar, el día que te olvido mis zapatos siguen la música y giro bailando la cumbia hasta el amanecer la noche bebiendo, bebiendo la chel Noche pa' bailar, el día que te olvido mis zapatos siguen la música y giro bailando la cumbia hasta el amanecer la noche bebiendo, bebiendo la chel La gente se agita, la gente mueve los pies sonando hasta el lunes otra vez para que sepan lo que es llevar el ritmo con la piel sonando hasta el lunes otra vez Un día hasta el lunes toca para que vos bailes sonando hasta el lunes otra vez Un día hasta el lunes toca para que vos bailes sonando hasta el lunes otra vez Noche pa' bailar, el día que te olvido con mis zapatos siguen la música y giro bailando la cumbia hasta el amanecer la noche bebiendo y bailando con cumbia La, que vos bailes sonando hasta el lunes otra vez Sonando hasta el lunes, sonando hasta el lunes Otra vez